Música Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo Si chicos La review del Dilophosaurus que sacó Papo y que es una Figura la cual le tengo Muchísimo cariño, ya que se trata Del Dilophosaurus Real, o sea, del que Conocemos paleontológicamente No del Dilophosaurus del Parque Jurásico Bien Veamos esta pedazo De figura que ya os digo que Es una auténtica preciosidad en cuanto A detalles y sobre todo por la pose Que es muy dinámica y muy Original Bien Así que antes de empezar Con lo que viene siendo la Review, vamos a Entrar en contexto de que fue O quien fue el Dilophosaurus Bien El Dilophosaurus fue un Terópodo carnívoro Que habitó lo que hoy es Norteamérica En el periodo Jurásico, a principios del Jurásico Se trata de Un dinosaurio que midió en torno a los 7 metros de longitud Y que Lo más característico y llamativo que Tiene es su cresta doble De ahí viene su nombre científico Que es Dilophosaurus Dilophosaurus Wethery Que significa Lagarto de doble cresta De Wethery Que fue el descubridor El paleontólogo que lo descubrió Bien Como hemos dicho Habitó en Norteamérica En el Jurásico Y Poco más que añadir Simplemente que También hay otro Dinosaurio muy parecido A él que se llama Sinosaurus Que también Es muy llamativo Como este Dilophosaurus Pero Sobre todo El más conocido Es el Dilophosaurus También se le conoce Muchísimo en la cultura Popular Debido a Su aparición En Jurassic Park Aunque no tiene nada que ver Con este Dinosaurio que estamos viendo Ya que el de Jurassic Park Era más pequeño Y tenía una Cresta Que le cubría el cuello La cual Era muy llamativa Ya que se parece mucho A unos lagartos De Australia Que existen Y también En la película Digamos que Le dan una habilidad especial Que es la de Lanzar escupitajos De veneno Que bueno Ya sabéis lo que le ocurre Al pobre Denny Nerdry En la parte En la que le escupe Al pobre Así que bueno Ya Volviendo a lo que es la figura Vamos a pasar A ver Lo que sería La Articulación Que bueno Articulación Como vosotros sabréis Muchos de Mis seguidores Los de Papo Prácticamente Casi todos Solamente tienen La mandíbula Y bueno Podéis observar Que la abre Y la cierra O sea que Está muy bien Articulada Y bueno Tampoco es que La abra demasiado Pero Si que es verdad Que tiene esa opción Y queréis o no Queda muy bien En la figura Eso le da Otro punto más A la figura Bien He visto esto Que es la única Articulación que tiene Vamos a pasar A lo que es El detalle De la figura Bien Como podéis observar Tiene un color grisáceo Bastante Chulo A mi parecer Ya que Aquí cada cual En los colores Ya se sabe Tiene una franja De color Naranja Que le va Desde la zona Del cuello Hasta Lo que es La zona del lomo Está muy chula Esta franja Que le pone Le da un toque Así distintivo También la cresta Que es lo que más Llama la atención Fijaos que bonita Las dos crestas Que tiene De color rojo Y por encima Negro Luego también Fijémonos Es que La cara Es increíble Fijaos que bonita Que bien pintado Que está Es que Papo Yo siempre lo digo Es Calidad extrema Es muy buena marca Y solo hay que ver Estas piezas Para darse cuenta Del nivel que tiene Papo Luego también Pues eso Lo que viene siendo La pose Que es una pose Muy dinámica Como Está mirando Desde abajo Me encanta esa pose Porque no es la típica pose Que sale andando O que se queda quieto Así como Como mirando al frente Y tal O sea Me gusta bastante Luego también Hay que recalcar Los pliegues de la piel Lo que viene siendo Las costillas Que se notan Es que Papo En cuanto a detalles Se sale O sea Todo Fijaos Lo que es La zona de aquí De la musculatura Que tiene Luego también La carra Que están pintadas Muy bien Lo que viene siendo Las patas delanteras Fijaos Que chula Vamos Es una calidad Excelsa Luego también Pues eso Los dientes También están Muy bien pintados Toda la parte De Del morro También Con su hocico Los orificios nasales Me encanta Luego también Las Las crestillas Estas que tiene Por aquí Fijaos Que guapada Es que Es preciosa La calidad Del dilofosorio De Papo Es muy buena Ya siempre Que veo figuras De Papo Me fijo en eso En que Se parecen Muchísimo A Rebor En cuanto a eso O sea Rebor es la máxima calidad Para mi En cuanto a figuras De esta gama Pero es que Luego ves algunas De Papo Y dan bastante El pego Junto a Rebor Que es lo que viene Lo que viene siendo Este tipo de figuras Muy chula La parte del pecho También Y nada chicos Ya hemos visto La figura Así que Voy a pasar A la comparativa La comparativa De esta figura Vamos a traer Otra figura A ver A ver Que tal Queda con ella Y Traigo Al Carnotaurus Al Carnotaurus Que también Le hemos hecho La review En el canal Y quiero que veáis Pues eso Como se queda Con el Carnotaurus Fijaos Se queda Eh Carno Siempre te caes Carno Y fijaos Como queda El Carno Midió en torno A los 8 o 9 metros Y Más bien A los 8 metros Y el Dilophosaurus En torno A los 7 metros Saqué otra vez Y fijaos Que dan bastante El pego Las dos Es que el Carno Pierde mucha estabilidad Parece que no Pero Con el paso del tiempo Pierde bastante Y fijaos Que Quedan brutales Las dos Me dan muy bien A escala Yo Siempre digo Que Que la escala Es muy importante Y en este caso Da el pego Completamente Este Dilophosaurus Que recordemos No es el de Jurassic Park Porque Sé que Muchos pensáis En el de Jurassic A veces Cuando veis El nombre De Dilophosaurus Pero este Es el auténtico Polentológicamente Hablando Y eso chicos Meire Jurassic Park Road Recomienda Este Dilophosaurus De papo Y yo te digo Pues Obviamente Si Porque la calidad Ya podéis observar Que No tiene ni trampa Ni cartón Es increíble Es una preciosidad De figura Y bueno chicos Pues Nada más Simplemente Eso Daros Mil gracias Por el apoyo Que me dais Al canal Por la gente Que me está Animando mucho Como siempre Siempre intentaré Hacer directos Ya que también Es verdad Que suelo hacer Directos Y tal Y queréis o no Os agradece También ese apoyo Que me deis En los directos Los que no estáis Suscritos Suscribíos Ya que Se vienen muchos Vídeos Sobre dinosaurios Tengo más De 100 vídeos Sobre dinosaurios Y criaturas Prehistóricas Por si queréis Echarle un vistazo Compartid en las redes sociales Ya que me vendría muy bien Y por supuesto Seguidme Porque Podréis Encontrar Muchísimas Cosas de temática De dinosaurios Y nada más chicos Ya está todo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós